Un saludo cordial y afectuoso a todos los hermanos, a todas las hermanas y a todos los que nos siguen diariamente en este devocional diario. Hoy hemos llegado al último mensaje de esta semana de la serie que estamos viendo y que lleva por título ¿Nosotros mentimos? El verso de oración hoy lo encontramos en primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor Jesús, si confesamos, si, si confesamos, oramos al Señor que nos dé un corazón para confesar, un corazón de arrepentimiento. Que podamos ver nuestros pecados, nuestras debilidades, porque Él es fiel, Él es fiel y justo. Si, si lo hacemos de corazón, Él es fiel y justo. Le amamos Señor en este día, le adoramos, bendecimos su nombre, su nombre precioso. Gracias por ir a la cruz y morir por cada uno de nosotros, morir por los hermanos, por las hermanas y por todos aquellos que se volverán a usted. Se arrepentirán invocando su santo nombre, reconociendo que fue el Padre que lo envió para salvarnos. Gracias por esa luz que llegó a nosotros para iluminarnos. Gracias por su sangre preciosa, gracias Señor, por esta sangre preciosa que nos perdona, que perdona nuestros pecados, que nos limpia de toda maldad. Amén. Hoy presentamos, Soy un pecador. Hoy comenzamos con una pregunta, amados hermanos. ¿Cuántas veces usted pide perdón al Señor diariamente? En primera de Juan capítulo 1 verso 8 dice, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad, no, no está en nosotros. En este tema del pecado tenemos que diferenciar, entre el pecado que se refiere a la naturaleza pecaminosa que llevamos en nosotros, y los pecados y los pecados, que son actos pecaminosos. Ahora veamos esto. Cometemos pecado en plural porque tenemos una naturaleza pecaminosa, que es el pecado en el singular. Ahora lo importante es que veamos en medio de esto todo lo que estamos viviendo en estos pasajes que estamos leyendo en la Biblia. Aquí, Cristo se nos muestra en el asunto de la importancia en nuestra comunión con Dios. Para tratar con los pecados tenemos la sangre del Señor. Pero para lidiar con el pecado, que es la naturaleza pecaminosa, tenemos la cruz de Cristo. La cruz ataca la raíz. La sangre ataca a los frutos. ¿Comprendieron, queridos hermanos? Por eso siempre debemos tomar en consideración estas dos cosas ante el Señor. También necesitamos entender algo. Amados hermanos, queridas hermanas, que debemos ser muy sinceros. Que la sinceridad aparezca en nosotros. Debemos ser sinceros con Dios acerca de nuestra real condición. ¿Por qué digo o decimos esto? Y aquí la cuestión. Tenemos que afirmar, primero, y reconocer. Yo soy un pecador. Yo soy una pecadora. Tengo que ser fuerte en este sentimiento del sentir del problema del pecado en mi vida. Nosotros siempre intentamos suavizar o minimizar las cosas. Si cometes pecados, usted puede decir, ¿Yo? No. Yo no. No, yo no cometo pecados. Yo cometo errores. Ah, lo que pasa es que errar es humano. ¿Entienden cómo es que podemos o ponemos disculpas y ponemos excusas cuando hacemos algo? ¿Usted puede pensar, ser pecador? No. Yo no. No soy un pecador. Lo que pasa es que... Yo no soy perfecto. Y eso es todo. Espero que los hermanos puedan comprender lo que quiero decir. Es porque nosotros pensamos que somos muy buenos. ¿Eres un pecador o no? Esa es la pregunta. ¿No? Soy humano. Todo ser humano comete errores. Esas son siempre nuestras disculpas. Por eso quiero preguntarte ahora una cosa, amado hermano, amada hermana. ¿Qué eres? ¿Qué eres tú realmente? Soy un pecador. Sí, debemos reconocer, somos pecadores. En cuanto al hecho de que cometemos pecados, por supuesto, somos pecadores. Por eso es que nos arrepentimos. Luego somos salvos. Y la Biblia también dice que somos justos. Más, una cosa delante de Dios tengo que reconocer. Tengo que reconocer mi condición delante de Dios. Porque es ahí en lo que estamos hablando respecto a este mensaje de esta semana. Si decimos que no tenemos pecados y no reconocemos nuestra condición, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué pasa ahí? La verdad no. No está en nosotros. Y ese es el título del mensaje de esta semana. ¿Nosotros mentimos? Que el Señor nos libre. Tengo que reconocer mi condición. Yo tengo que decirle al Señor. Señor, realmente soy un pecador. Te necesito, Señor. Si yo delante del Señor no me considero pecador, siempre acusaré a los demás. Siempre acusaré a los otros. Nunca tendré piedad. Nunca tendré misericordia de los demás. Porque siempre tendré la sensación de que soy mejor que él o mejor que ella. Pero tal vez soy incluso peor. Señor Jesús. Solo que el problema de aquel o aquella hermana se manifestó. Y el mío todavía está oculto. Espero que comprendan, queridos hermanos. Pero hay una cosa. No se preocupen. No hay problema. Tenemos la sangre de nuestro amado Señor. El énfasis aquí es la comunión con Dios. Hermanos, les diré una cosa. Nosotros no podemos avanzar porque nuestra comunión con Dios es la que muchas veces tiene problemas. Si nuestra comunión con Dios está en problemas, es porque el problema del pecado está ahí. Y usted tiene que verlo a la luz del Señor. Esta palabra que estamos hablando ahora no es una buena palabra para oír, ¿verdad? Pero es una muy buena palabra para salvarnos. Y también para ir delante del Señor. Y limpiarnos de toda maldad. Nosotros debemos estar claros en esto. No tenemos un problema con la salvación. El Señor ya nos salvó. Pero tenemos un problema con la comunión. Y lo que queremos es que todos vivamos en comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está a las puertas. El Señor ya pronto está para volver. Esto es respecto a lo que veíamos cuando el Señor dice, Vete y no peques más. Porque usted tiene una molestia, ¿verdad? ¿Puede ver esa molestia cuando hay un asunto de pecado? Usted tiene un repudio al pecado. Usted no quiere pecar. Porque eres sensible. Cuando vamos al Señor y el Señor nos ilumina, nos volvemos sensibles respecto a las cosas del pecado. Espero que los hermanos comprendan esto. Hay muchos otros pecados. Los celos. Las contiendas. Las envidias. Aquí estamos viendo, por supuesto, el mensaje que viene de la mujer adúltera. Por eso el Señor le dijo, Vete y no peques más. Es por eso, queridos hermanos, que necesitamos ser sensibles a las cosas con respecto al pecado. Clamamos al Señor que todos podamos comprender esto. Yo no quiero nada que ofenda a Dios y tampoco que entristezca a Dios. Entonces tengo que tomar hoy mismo una actitud delante del Señor. ¿Por qué? Porque la luz brilla. La luz expone todas las cosas. Aún esta palabra hoy nos está hablando. Que el Señor pueda bendecirnos. Que el Señor pueda iluminarnos. Que nosotros podamos abrir el corazón para recibir tal bendición. Para recibir tal luz. Que nuestra comunión con Dios sea restaurada. Y también fortalecida día a día. Alabado sea el Señor. Alabado sea nuestro Dios. Bendita sea su palabra. Esperamos que este mensaje que hemos disfrutado en esta semana haya traído la luz de la vida que necesitamos para tener un cambio en nuestras vidas. rogamos al Señor que Él cumpla su soberana voluntad en cada uno de nosotros. Hasta aquí llegamos hoy. Que todos tengan un fin de semana lleno de alegría. Lleno de felicidad en la presencia y en la comunión con nuestro precioso Dios. Amén.